Los correos, atención, los correos prueban que Montero controló las mascarillas de la trama. Es un pedido de hacienda, directamente. Ahí tenemos a María Jesús Montero. Ayer ya decíamos que estaba salpicada, pero es que controló, ella, con su gente, todos los contratos de la trama. Todos, todos, todos los contratos pasaron por su mano y los validó. Bueno, esta noticia no la sabía realmente, pero fíjense cómo apoya lo que veníamos comentando hace escasos dos minutos, que realmente hacienda aquí es el cómplice necesario, no solamente por no investigar y seguir el rastro del dinero, que los investigadores sabemos que cuando damos con los delincuentes, cuando seguimos el rastro del dinero, y por qué se hacía todo esto en China y fuera de España y se vetó el hacer mascarillas en España. Pues porque es mucho más difícil seguir el rastro del dinero fuera de nuestras fronteras.